Buenas tardes a todos, compañeros de exposición, auditorio en general, organizadores y demás personas que puedan estar viendo esta presentación. Yo soy Germán Colli y en esta oportunidad voy a exponerle al auditorio en general y a todos los interesados los resultados de una investigación que realizamos con mis compañeras María Virginia Brutzo y Vanina Evelyn Sarza. Antes de comenzar quisiera yo hacer hincapié en la generosidad del equipo organizador de este congreso que fue en todo momento sumamente amable con nosotros. Nos confirmó que nuestra investigación, si bien no se ajusta quizá al espíritu específico de la lingüística de corpus, en tanto esta se vale de corpus generalmente masivo, representativo, de mucha calidad, etc., nuestra investigación, aunque abocada a una población menor, cumplía con los intereses del evento. Por lo cual quedamos profundamente agradecidos en todo momento, puso felices saber que podríamos participar de esta socialización. Habiendo aclarado esto, vamos a pasar directamente a la presentación de nuestra investigación, de los resultados, y aunque son muy preliminares, son interesantes, creemos, compartir con ustedes y quedar atentos a su devolución. El tema es frecuencia, ubicación y adecuación de marcadores argumentativos no complejos de polifonía textual, como indicadores de adquisición del lenguaje académico. El marco teórico quizá más extraño para el espíritu de este congreso sea el de adquisición. En nuestra universidad, específicamente en nuestro equipo de investigadores, hemos tomado el marco teórico en lo relativo a adquisición de la profesora Claudia de Lemos, quien está adscripta al interaccionismo brasilero y ha producido sus aportes en torno a los años 90 y de los años 2000. Los modelos de adquisición que la profesora de Lemos expone o propone plantean la existencia de unas posiciones que habita el individuo en su proceso de adquisición del lenguaje. Específicamente existiría, al momento en el que el individuo es un infante, un primer momento en el que domina la habla de un otro, que podría ser, por ejemplo, su cuidador y es el que porta el lenguaje. Y el infante hace una recuperación de fragmentos de este otro y nos encontramos, en este caso, ante una producción fragmentaria de discurso. También encontramos autores como Norma de Sinano, la producción podemos ubicar en torno al año 2009, 2010, 2011, expone que podría homologarse la situación de la interacción entre este infante que adquiere el lenguaje de un otro en el lenguaje de un otro y la situación de los estudiantes universitarios en Argentina que entablan una relación pedagógica, etcétera, con un profesor que es a su vez el que ha aportado el lenguaje, específicamente en el aula y en la interacción docente. En una segunda posición, por ejemplo, encontramos ya la alternancia de usos correctos y usos incorrectos de normas del sistema lingüístico de referencia. En este caso, el que nos interesa es el español y específicamente el lenguaje académico. Encontramos también la existencia de algunas tímidas cadenas lingüísticas latentes, que no llegan a constituir el caso de formulaciones autónomas, quizá, sino que están en una situación intermedia entre un uso repetitivo y un uso autonómico del lenguaje. Pero sí empezamos a ver que el hablante, el usuario de la lengua que adquiere, comienza a dejar de lado las partes del discurso del otro, comienza a dejar de repetir. Y la autora plantea una última posición en la que domina el sujeto, ya que es capaz de escucharse y leerse a sí mismo y, por tanto, de corregirse. Además, existiría en esta última posición, que es ideal, porque adquirimos y subjetivamos en el lenguaje todo el tiempo, la conciencia de uno mismo y de lo que uno mismo dice, a diferencia de lo que el otro dice y de lo que el interlocutor dice. Es decir, opera en esta instancia una diferenciación del discurso del interlocutor y del discurso del otro. Lo cual es fundamental, sobre todo si consideramos que la meta formativa superior de un profesorado es lograr, al menos, entre otras cosas, que los alumnos alcancen un grado de autonomía y de diferenciación suficiente como para luego ser muy buenos docentes, investigadores y asesores lingüísticos, que son los tres aspectos que desarrolla la carrera de profesorado y la licenciatura en letras, que son las dos carreras que nos proveen la población que nos interesa. Nuestra hipótesis no es muy compleja, emana de un contacto directo con el problema, es que los chicos o los alumnos de último año, muy cerca de graduarse, incluso, siguen repitiendo fragmentos o argumentaciones que no son propias para justificar un punto de vista que, finalmente, no es suyo tampoco. Entonces, nuestra hipótesis o comprensión modelizante en el esfuerzo que hicimos por comprender el problema, es que los estudiantes universitarios de grado, tanto los ingresantes, que es entendible, como los que cursan los últimos años, no alcanzan en la práctica real a desarrollar plenamente la capacidad escritural de presentar su voz a la hora de argumentar, ni la capacidad de sortear requerimientos técnicos que son propios de la vida universitaria en la dimensión del logo escrito, normas existentes para que la cita sea cita y no plagio, una buena referenciación, un buen parafraseo, entre otros recursos importantísimos, considerando, Máxima, que los profesores que se gradúan de la carrera son profesores en letras. Bueno, nos hicimos, cuando nos encontramos con el problema, algunas, nos planteamos algunos interrogantes, específicamente, qué información aportaría relevar este fenómeno, realizar un seguimiento de los marcadores, por ejemplo. también nos preguntamos si la ubicación en el discurso de estos marcadores, si están al final del enunciado, al principio, si funcionan como ejemplo o no, etcétera, tendría relación con la argumentación ineficiente que vemos en los escritos de los estudiantes del último año. También nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son estos marcadores que usan los estudiantes? ¿Cuáles son los que más usan y por qué usan? ¿Cuánto lo usan? ¿En qué medida? Si era hacer una lectura cuantitativa de la frecuencia de aparición de este fenómeno y qué grado de adecuación guardan estos marcadores discursivos con la normativa vigente actual en Argentina, por ejemplo, o distintas normativas que rigen el ejercicio de la escritura académica. Bueno, el proyecto no es inventado de la nada, tiene un marco legal, etcétera, antecedentes directos que tienen que ver con investigaciones muy puntuales que ha desarrollado la universidad en estos últimos cuatro años, o bien con planes de investigación supra, como los que dirige el doctor Winger, es decir, detrás de nuestra investigación y en todo momento dirigiéndonos estuvo el doctor Winger supervisando todo. Es importante también de esto destacar que lo que respalda la investigación en parte es el contacto directo con la población analizada. no es un mero ejercicio abstracto, sino un ejercicio de investigación que deviene de la identificación de un problema que surge del contacto real con la producción de los escritos de los estudiantes y máxime sabiendo que los investigadores inembolucrados, o sea, yo, mis compañeras, o mis compañeras y yo, fuimos estudiantes de estas carreras y podemos hacer un ejercicio retrospectivo y decir esto fue lo que nos pasaba. La población, como bien dije, si bien hubo antecedentes que han estudiado, la población en una etapa iniciática, por decirlo de alguna manera, que se ocupaba de ver cómo escribían en los primeros años, otra investigación que hizo algo parecido pero con los estudiantes de un tercer año, cuarto año, esta ya se ocupa de relevar cómo escriben y qué pasa con su escritura, etc., en el último año cuando les falta casi nada para graduarse. La muestra está constituida por un corpus de 50 documentos académicos equivalentes a unas 300 carillas más o menos, o cuartillas de un tamaño a 4, cuya escritura fue no manuscrita sino codificada y articulada mediante diversas versiones del procesador Microsoft Word del paquete Microsoft Office, que es el que usamos aquí casi para todo. El contexto escritural, el género académico en el que se enmarcó la práctica del protocolo que nos generó esta muestra, es el género ensayo, es un género que se utiliza en el último año aquí, en el espacio de las literaturas, para evaluar la capacidad escritural de los alumnos, y el caso fue el de la evaluación no presencial, domiciliaria, final, es decir, de cuyo resultado depende la regularización de la materia, esto es obtener el derecho a ser evaluado por un jurado de cara a la aprobación final, en este caso, el seminario de literatura contemporánea en lenguas no hispánicas, cabe decir que por esta razón, por ser un examen importante, los alumnos han hecho su máximo esfuerzo, y así y todo encontramos serias dificultades. Los objetivos que nos guiaron fueron los siguientes, de manera general, relevar la posición en el enunciado de ciertos marcadores discursivos de polifonía no complejos, que ya vamos a ver cuáles son, la frecuencia de uso de estos y la adecuación ya técnica de estos conforme normativa existente en la universidad, que tiene que ver con el español también, no solo con la universidad. Los marcadores relevados son comillas inglesas por ejemplo dobles, las comillas inglesas simples, las comillas angulares, son las propias del español, recursos ortotipográficos que se pueden cuantificar en Word, por ejemplo el espaciado, margen especial, el interlineado, o la tipografía, o el tamaño de la fuente, etcétera, y facilitaba mucho el relevamiento a través de los motores de búsqueda y análisis superficial de los textos. También analizamos porque la práctica lo demandaba ciertos signos que no son contemplados por la norma, pero que los alumnos usan para significar lo mismo, como signos de minoridad o de mayoridad, o los apóstrofes utilizados como una comilla simple, entre otros. Los resultados en torno de la posición, por ejemplo, indican que evidentemente existe la costumbre o el hábito de, incluso en el último año, incluso en una de las últimas materias que ven los alumnos antes de graduarse, existe la costumbre de no formular sus propias argumentaciones, sino recuperar argumentos de fuentes disciplinares, por ejemplo, lo cual es observable o cuantificable a través del uso de los marcadores simples, como las comillas, o los espaciados, o los cambios en las fuentes, etcétera, y gracias a estas marcas discursivas podemos cuantificar y estudiar cuál es la frecuencia, por ejemplo, y cuál es la posición en general de estos enunciados y qué relación tiene con la argumentación. Bueno, lo que encontramos fue que generalmente en el sector de la enunciación en la que debe ir la argumentación, por ejemplo, en general, es decir, el desarrollo del silogismo que da pie a la argumentación y que respalda la postura que un alumno puede desarrollar en su ensayo, no es del alumno, es la recuperación de un fragmento ajeno lo que predomina, lo cual queda delatado a través de los signos, en el mejor de los casos los alumnos los marcan, o en el peor de los casos con plagio involuntario, es otra investigación que también hacemos que no viene al caso en este evento. Pero básicamente si analizamos y descubrimos que en el sitio de la enunciación, por ejemplo, al final, luego de que se presenten los axiomas para un enunciado o las premisas para un razonamiento, el remate a menudo es el argumento de una voz autorizada o de un profesor o de una fuente y no la voz de los alumnos, lo cual repercute la capacidad argumentativa que el alumno exhibe, lo cual es serio, grave de ver si se tiene en cuenta que lo que se pretende es que ese alumno sea en unos meses un profesor. Bien, en cuanto a la frecuencia de uso encontramos que tenemos una tasa de cuatro ocurrencias en cada hoja o cada carilla, lo cual es equivalente a cuatro ocurrencias cada 300 palabras más o menos o un marcador no complejo que puede ser doble, es decir, un par de comillas, dos cada 83 palabras. En cuanto a la adecuación técnica sirve mucho lo que hemos encontrado porque hallamos que los criterios que utilizan los alumnos son coincidentes con distintos estándares, APA, Chicago, MLEA, Vancouver, Harvard, etc., pero no siempre son consistentes con la normativa propia del español, es decir, respetan quizá más una norma foránea, extranjera, en este sentido, y no siempre la normativa propia del español. Por ejemplo, esto queda evidenciado en el hecho de que cada 214 comillas inglesas encontramos una sola angular que es la del español. Bueno, a nivel técnico queda abierta la discusión en el sentido de hacemos bien en congeniar distintas normas extranjeras foráneas para regular nuestros textos y la contradicción que a veces existe entre estas normas es buena, es positiva o complica el escenario. A nivel más teórico, si la escritura es una instancia de adquisición y cada género discursivo es una buena posibilidad para adquirir lenguaje académico. Cabe preguntarnos si en el quinto año, en el último año, encontramos estudiantes que aún tienen estos problemas, estamos como universidad brindando las suficientes situaciones como para que el alumno adquiera se subjetive en el lenguaje o no. La conclusión y ya para cerrar y la leo para no equivocarme es que buena parte de los estudiantes que conforman la población cuyas producciones fueron analizadas no llegan a desarrollar plenamente la capacidad escritural de presentar su voz o su argumento sobre sobre todo si tenemos en cuenta que en un número considerable de casos los estudiantes evitaron o delegaron construcciones delicadas o críticas y prefirieron decirlas a través de otras voces y no de sus voces todo lo cual refleja al menos de manera preliminar se refleja en el crecimiento o aumento de la frecuencia de marcadores complejos que indican polifonía al final de los enunciados que es muchas veces la sección en la que debería ir según la estructura de los enunciados el argumento propio de estos estudiantes y no están sin más que presentar y aparte habiendo cumplido ya los 20 minutos que fueron requeridos quedamos atentos a sus observaciones consultas y espero esperamos que haya resultado de interés lo que hemos presentado muchas gracias